¿Qué balance podés hacer desde que arrancó la pretemporada hasta hoy? Por las expectativas que tenían y por cómo se han desarrollado día a día los trabajos incluso de cara al partido contra Rafaela, ya se viene un partido por Copa Santa Fe también. Bueno, buenos días para todos. El balance es bastante positivo porque los jugadores enseguida entraron en la sintonía de la dinámica de trabajo que nosotros hacemos y que en realidad buscamos ese objetivo, que el jugador entre lo más rápido posible en sintonía con la pelota. Estamos haciendo entrenamientos más largos de los normales porque como cumplimos los dos turnos en uno, entonces hacemos la parte inicial y con trabajo de fuerza, con la parte principal siempre desapuntada al modelo de juego con lo técnico-táctico, dependiendo de qué día se trabaja y después siempre terminamos con algo condicional, algo físico al final. Entonces es entrenamiento de dos horas que obviamente los jugadores van sintiendo carga, pero bueno, estamos en una etapa de acumulación de trabajo donde tenemos que hacerlo ahora porque si no, después no lo vamos a desarrollar. Y nada, bien, el partido, o sea, lo que veo yo de los jugadores es que están están livianitos, están bien en sintonía, eso me gusta. No perdimos mucho estado de forma, así que va a venir bien ahora empezar a hacer fútbol formal. Hoy recién hicimos la primera práctica de fútbol formal, así que va a venir bien lo del viernes. Mariano, ¿cuáles son los puntos a favor y cuáles son los en contra de estas pretemporadas largas, porque arrancaste ya hace una semana o dos y recién el campeonato va a empezar el 10 de agosto. ¿Cuáles son los problemas contra y si hace modificar un poco la idea tuya que tenés en cuanto a una pretemporada? Mirá, un poco la parte inicial esta la modificamos, ayer hicimos trabajo en el arenero que nosotros no hacíamos casi nunca. Trabajo de potencia, ¿no? Pero no hicimos nunca. Ahora como tenemos la posibilidad del tiempo a favor, lo estamos haciendo. Y otro punto a favor también es que al tenerlo más largo, por la manera que vamos a encarar la planificación, nosotros vamos a tener más tiempo para seguir machacando en el modelo de juego, que es lo que más queremos. Por nosotros lo que es afinar, lo más que se pueda. Así que eso en el tiempo a mí no me varía mucho, si es corto o largo, porque como buscamos rápidamente la identidad del equipo dentro de la preparación, si tenemos más semanas va a ser mejor, para afinarlo mejor. Para mí lo que sí hay que buscar es la vuelta con la tarea para que no sea aburrido y poder durar las ocho semanas, que el jugador pueda trabajar y pueda también ver ese cambio de tarea como para que no... Ojo que la repetición es parte de la planificación, la repetición de los ejercicios, porque si no, no te queda. Pero bueno, buscar también la variante en la tarea, de que tenga el objetivo parecido, buscándole otro ejercicio. Pero después la de la contra es por ahí que al ser larga el jugador quiere competir, eso es lo que quiere. Nosotros tenemos un punto a favor que tenemos esta Copa Santa Fe que vamos a empezar a jugar. Así que para nosotros es una competencia formal y nos va a venir bien para poner a punto el equipo. Vuelvo atrás en el tiempo, te pregunto en el último torneo de la Superliga, porque si algo se destacó unión fue la intensidad con la que encarar los partidos, pero también y reconocido por los distintos equipos, los distintos colegas, muy pocos lesionados y los que se terminan lesionados en corto tiempo y no tan seguidos entre los jugadores. ¿Qué objetivo, qué balance, mejor dicho, hiciste de esa unión en la Superliga pasada y cuánto vas a intentar repetir para esta Superliga que se viene? Sí, el balance obviamente fue repositivo, yo muy contento porque, digo yo, todo el cuerpo técnico, porque cuanto menos jugadores tengamos lesionados, mejor para el entrenador. Y aparte tenía un equipo, un plantel no muy numeroso. Entonces la idea siempre es cuidar a los jugadores. Yo trato de administrar las cargas para que ellos lleguen bien a los partidos. Y eso también me lo dicen los jugadores, que ellos llegan bien a los partidos, que eso es lo más importante. Y como el trabajar específico, que es lo que nosotros no vamos a negociar, es la especificidad, más en el torneo, es como que evitas el tema de la parte de poder lesionar, porque nosotros entrenamos la manera como jugamos. Entonces por ahí podemos sacar una ventaja, si vos haces un entrenamiento de otra forma y querés jugar, entrenamos de una manera y querés jugar de otra. Entonces por ahí puede haber algo. Como nosotros entrenamos como queremos jugar, por ahí eso es un punto a favor. Obviamente que nosotros hacemos todo trabajo preventivo, de fortalecimiento, eso va antes de lo que es el entrenamiento. Y gracias a Dios nos fue bien, así que vamos a seguir por el mismo camino. Profe, preguntarte por algunos casos puntuales. Lo de Bruno Pitón, que se viene recuperando. Lo de Claudio Aquino, que también se viene recuperando. ¿Y cómo lo viste a Corbalán, que es el único que ha llegado por ahora? Mirá, el caso de Bruno, bueno, él tiene que cumplir los tiempos médicos, digamos, porque él puede hacer todo, menos contacto. O sea, la parte que más le gusta hacer no la puede hacer, que es el fútbol formal, o el fútbol reducido, o todo lo que tenga que ver donde haya duelo, todo eso todavía en él no lo puede hacer. Entonces, bueno, lo estoy metiendo en todo lo que tenga que ver trabajo con pelota, que son más analíticos, digamos, que son más de movimiento y todo eso. Y cuando él tiene que hacer algo de oposición, lo hacemos hacer físico. Pero bueno, va bastante bien, necesita, obviamente que necesita, él tuvo un parate grande, necesita, este tiempo largo le va a venir bien a él también para poder llegar lo mejor posible. Después, en el caso de Claudio, también necesita, también, él tuvo mucho tiempo parado, necesita, va bien, el otro día manifestó por alguna molestia, pero son adherencias que tiene normales de la operación. Entonces, bueno, él tiene que sacarse encima todo eso y darle para adelante. También, como en el caso de Bruno, le va a venir bien este tiempo para poder afinarse todo lo que más pueda. Estamos muy atrás de él, Claudio. Y Corbalán, bueno, Corbalán hablé con él, estaba haciendo trabajos generales, de gimnasio, de fortalecimiento general, aeróbico, así que vino los primeros dos días, lo acomodamos un poquito y después ya lo metimos con el grupo porque... Y yo lo veo bien, lo veo bastante bien. Están, por ahí, el ritmo... No es fácil entrar en este plantel, que este plantel tiene una manera de entrenar que a mí me encanta porque le gusta entrenar. Entonces, Claudio se... Yo lo conozco a Claudio, lo conozco de Quilm, así que no va a tener problemas. Pero bueno, por ahí están unos pasos atrás todavía. En cuanto justamente a dos casos puntuales que comentabas o que explicabas lo de Bruno y uno más o menos va manejando, que incluso Leo decía para la segunda o tercera fecha, a full, como lo quieran ustedes. En el caso de Claudio Aquino, ¿para cuánto crees que podría estar? Sobre todo por el periodo también que tuvo de parate, ¿no? Y, mirá, el tema de Claudio para mí va a pasar más por él que por nosotros. Él tiene que sacarse de la cabeza todo eso que tiene, que por ahí le sintió algo y lo limita y te para, ¿entendés? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hablarle y que se quede tranquilo, que está bien de la lesión. Tiene que darle para adelante, tiene que entrenar. Es un chico que por ahí hay que estarle muy encima en ese punto. Ahora, bueno, gracias a Dios, esta semana trabajó bien, así que esperemos que siga así porque él necesita laburar y mucho, y mucho. Necesita laburar y mucho porque está muy atrás. Entonces, es un chico que juega muy bien y todo eso, pero bueno, el técnico le requiere otras cosas de él y, bueno, vos sabés, como es el pensamiento de Leo, todos lo saben, así que bueno, necesitamos tenerlo bien, 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 porque si no está bien, no nos sirve a nosotros. Así que hay que, depende mucho de Claudio también. Profe, recién hablabas de cómo llegó Claudio Corbalán. En un mercado de pases que va a ser largo para todos los equipos, difícil para el tema mundial, pero imagino que debe ser fundamental en tu trabajo y planificación de que lleguen los refuerzos o aquellos jugadores que están por ahí con la posibilidad de irse, se cierre el plantel para trabajar de la mejor manera e integrar la próxima temporada. Sí, seguro. Cuanto más rápido se tenga el plantel y conforme, mejor, más que nada por la idea, por el tema del modelo de planificación que nosotros apuntamos al modelo de juego, cómo vamos a jugar y eso, necesitamos tener el equipo. Esa es la realidad. Tenemos muchos chicos. Pero bueno, lo importante también yo cuando, si el mercado va a ser largo, pero si el jugador que puede venir está entrenando, ¿me entiendes? Si está en un equipo y viene de un equipo, eso está bueno, ¿me entiendes? Y ya corre de atrás. Él se va a correr de atrás hasta que se ponga, porque bueno, nosotros buscamos que el refuerzo que venga sea un chico que esté en un plantel, que ya haya iniciado la pretemporada como todos, y bueno, y si viene, viene. Como los que se pueden ir de unión, el jugador que se va a ir de unión se va a ir entrenado, así que nosotros buscamos eso.